Visitamos una pequeña bodega en el corazón del Matarraña. Allí elaboran espumoso con trufa negra silvestre. Empezamos conociendo cómo es el proceso. La trufa la trituramos, bien triturada, la mezclamos en los depósitos y en las botellas es donde se produce la fermentación y se genera el carbónico. De ahí lo bajamos a bodega, donde se hace la crianza. ¿Y qué condiciones tiene esta bodega? La peculiaridad de nuestra bodega es que es una bodega muy fría. La fermentación se produce a muy baja temperatura. Al producirse a muy baja temperatura, el carbónico se integra perfectamente en el vino. ¿En qué posición se coloca la botella para la perfecta crianza? Aquí las ponemos en posición en rima, para que todos los pozos estén bien esparcidos por botella y la fermentación se produzca mejor. En las crianzas muy largas, a lo mejor a baño o algo así, le movemos la levadura para que cambie de posición. ¿Y qué vino hay concretamente en esta botella? Esto es un Blanc de Noir con trufa, tiene las mini partículas aquí dentro. ¿Y qué aporta la trufa este espumoso? Nosotros lo que hemos conseguido es que la trufa esté, aporte sus aromas y su sabor, pero con un retoque final. Al fin y al cabo la trufa es tierra, es sabores a tierra, sabores a levaduras. Continuamos con el proceso. En boderas, donde las botellas están en crianza, permanecen en posición horizontal y luego las subimos y las empuntamos. Las empuntamos y, en este caso en el rosado se ve mucho mejor, las empuntamos para que los pozos, las madres, los restos de levadura, de azúcares añadidos, de lo que hemos añadido, se sedimenten en la punta. Y llega el momento del degüelle, un proceso totalmente manual. El degüelle manual prácticamente en ninguna bodega ya lo hace, porque es un proceso muy laborioso y donde puedes perder mucha cantidad. ¿En qué consiste exactamente? El degüelle consiste en sacar los pozos de dentro de la botella. La botella está empuntada y con una llave de degüelle, la burbuja es la que propicia la salida de los sedimentos, es un momento exacto, es un momento muy justo para sacar los pozos de la botella. Lo que perdemos en el degüelle le añadimos, la primera botella sirve para rellenar las siguientes. Una vez hecho el degüelle, la botella ya está lista para la venda. Ha sido un proceso de prueba-error y parece que ha andado con la clave. La elaboración del cava con trufa fue una prueba, nosotros todas las pruebas que hacemos las vamos anotando paso por paso. Una manera muy peculiar de conjugar dos de las riquezas de nuestra tierra, el vino y la trufa.